Amigos, para que vean que esto es verídico y está vivo, acá está vivo, no, a ver vamos, saludos, saludos, a la one, a la otra, a la tres, Pásatelo, pásatelo, es como una sopa, es como una sopa instantánea de pura proteína, eso sí, ahora sí vamos a hacerle el trajito a la culebra, Continuamos el ascenso vertical, porque no se lo puede hacer de otra forma, estoy en una cueva, en una cueva, miren, miren, impresionante, Baños de Agua Santa, es una localidad de la provincia de Tunguragua, en Ecuador, es la puerta de entrada a la cuenca del Amazonas, Se la conoce por ser el punto de inicio de las rutas que recorren el Tunguragua, un volcán activo situado al sur y por sus fuentes de aguas termales ricas en minerales, En la basílica de Nuestra Señora de Baños de Agua Santa, hay frescos con imágenes de milagros atribuidos a la Virgen María, Al este están el Pailón del Diablo y la Cascada de Agoyán, dos impresionantes cataratas del río Pastaza. Y bien amigos, hemos llegado acá ya al terminal de Baños, acá es el recorrido que empieza, Donde vamos a conocer pues algunas cascadas, lugares turísticos, el Pailón del Diablo, que es muy conocido, Así que bueno, acompáñenme mis amigos, que aquí arrancamos esta aventura maravillosa, bienvenidos. Y en esta parte de acá pues nos podemos dar cuenta que hay varios aquí como puestos de dulces, Miren amigos, esto es como, esta es de la chicha de la caña, no? Esta es la chicha de la caña, así es como para que uno pegue el brindis con los amigos y todo eso, lo vamos a probar. Ah, miren que tal, esto esta como medio dulcecito nada más, ese es el guarapito ya no? Si, este ya es el fuerte. Esto ya es el fuerte amigos, así que vamos a ver como esta ese ya, a ver. Esto ya, ya se nota pues un poquito el fuerte eh. Nada más lleva, solo a la caña mismo? Solo a la caña fría. Y se puede emborracharlo con eso, si? Si! Si! Jajajaja Y antes pues de ir a donde realmente nos incumbe, donde realmente queremos visitar, eh, nos centramos a conocer este simpático parque, eh, llamado Palomino Flores, que es aquí pues en el centro de Baños. Y pues esta muy bonito, a pesar de ser un parque pues muy bonito, no? Eh, vemos que pues tiene su pequeña pileta acá. No? Esta un pequeño puente en la parte de allá. Hay una especie como de árboles, así como pequeños. Ahora, la ruta para irse a las cascadas, especialmente a lo que es el Pailón del Diablo, que es donde vamos a ir. Hay dos opciones para ir. Hay agencias que pues te hacen un recorrido y hacen pequeñas paradas de 10 a 15 minutos por cada lugar, por cada cascada que pues puedas visitar, no? La segunda opción que tienes para ir pues hasta el Pailón del Diablo o las cascadas que están acá. Sería precisamente estos micro buses que te llevan allá. El valor hacia el Pailón del Diablo es de 50 centavos. Ahora si te quieres quedar más antes, no? Eh, es 30 centavos el valor. Los buses salen cada 15 minutos, nos dicen. Y pues estos son los lugares, pues que recorren, no? Y obviamente regresan a este lugar, eh? Yo me voy en este de acá porque bueno, ya el otro, la agencia sale a la una y en otro lugar sale a las dos de la tarde. Así que sería más conveniente ir una hora ganándole, eh? Ya sale el carro ahorita mismo, así que vamos chicos. Y bien, aquí estamos ya en la entrada para ir a la cascada, el Pailón del Diablo. Acá hay pues almuercitos, hay platos típicos, hay truchas que ya mismo vamos a probar, si? Eh, la entrada es justamente por aquí. Vamos a ver qué novedades nos encontramos. Hoy es un recorrido turístico, conociendo lo maravilloso que es Ecuador. Y conociendo sus atractivos turísticos, queridos amigos. Esta entradita más o menos es así. Atrapas los sueños. Dice, bienvenidos, eh? Vamos a conocer la magia del Pailón del Diablo, así que chévere. La bajadita, amigos, es así. Chequen bien esto. Si o no? Acá ya se escucha. Ya se escucha la cascada. Acá hay un tipo de aviso. No? Valores del Paseo Ecológico Pailón del Diablo. Adultos. Si? Ahí está el valor. Niños un dólar, adultos dos dólares, nos dice aquí, no? Así que esto va a estar emocionante, amigos. Bienvenidos. Recuerden que si son nuevos pueden suscribirse a este canal. Pues para estar pendiente de los lugares turísticos que tienen nuestro hermoso Ecuador. Acá ya viene gente ya siguiendo, retornando. Y a mis espaldas está pues lo que sería el famoso, eh? El famoso Maito de Chontacuro, eh? Vamos a ver si podemos atrevernos a probarlo. Miren amigos. Este es el gusanito famoso que se lo come, no? Si, eso es parte de la medicina central que estamos haciendo conocer aquí. El gusano es bueno para vías respiratorias, como le dice ese letrero, de nuestro país, eh? Como es? Cantón Archidona, en el municipio. Ya. Esto es parte de la medicina que estamos recién haciendo conocer aquí, porque aquí todo el mundo no conoce y no saben de qué se trata, de dónde viene y de qué contiene. Esto es a base de Chontacuro. A ver, aquí está amigos. No, pero tienes que comerlo ahora. Ahora si tenemos que comerlo de ley, este es el reto que vamos a hacer. Pero con la cabeza hacia afuera. Como, como? Tienes que cogerlo de la cabeza, cogerlo de la cabeza. Y también se lo puede probar así, no? Claro, se lo puede. Hay dos formas. La tradicional, la tradicional. Ustedes háganle a ver ahí. Lo hacemos los dos, y ella los grabó. Dale, listo. Pero con uno crudo. Ya, exacto. Y después un shot de... Ya. Ya, dale. Dale, dale. Amigos míos, estamos acá con... Andrés, de Colombia. De Colombia, Ecuador. Tú? Ecuador, listo. No estamos como muy altos, tú eres muy alto, ponte ahí. Ahí estamos bien, diga. Si nos vemos bien ahí. Perfecto, sí. Miren amigos, consiste... Vamos a hacer un reto acá con... Andrés. Vamos a comernos un gusano famoso... ¿Cómo se llama este? Chontacuro. Chontacuro. El conocido Chontacuro. Así que... Decidimos con Andrés comerlo crudo, ¿no? Sí. Porque la opción también hay de comerlo así, asadito. Pero no se valiera así, ¿no? Así que vamos a hacerlo, vamos. Listo. Pero entonces, nos lo comemos crudo y con un shot servido. Nos lo comemos y después el shot de culebra. ¿Ya? Listo. La segunda. Vamos a Andrés. Ale. A ver. No, pero del chiquito. Y a mí me deja el grande. Ahí, ahí, ahí. Es la cabeza. Uy, eso es muy duro. La cabeza. Bien, bien. Pepe, pero arrastrado. A ver, vamos. Saludos. Salud. Salud. A la 1. De la 3. Alu. Pásatelo, pásatelo. Es como una sopa. Es como una sopa instantánea de pura proteína, eso sí. Ahora sí vamos a hacerle el traguito a la culebra. Ah, sí. Salud. Acabamos. Reto cumplido. Gracias, amigos. Un aplauso. Lo hicimos, lo hicimos, Andrés. ¿Y ahora qué pasamos así? Uy, sí. Qué asco. ¿Cómo sintió o sea? Como un grano que se totea. La sopa instantánea. Apenas uno lo muerde, como un grano que se totea dentro de la boca. Y luego es fuertísimo este necoro. Es muy fuerte, ¿eh? Pero bueno, ayuda a pasar a la culebra. Saludos. Vamos a seguir conociendo y vamos hacia la cascada, que es donde hemos venido. La verdad, les comento así, chicos, así la verdad. Yo he visto en muchas partes, he visto cómo se comen el gusano, ¿no? Yo, la verdad, dije algún día, puede ser, dije algún día, ¿no? Comerme el gusano puede ser algún día, pero esta vez, o sea, fue algo imprevisto, ¿eh? Me encontré con Andrés, que es una persona que es de Colombia. Nos hicimos amigos ahí mismo al instante. Decidimos comernos el gusano, como ustedes vieron. Y eso fue, pues, lo que aconteció. Este caminito, este senderito que nos lleva a la cascada. Que, por supuesto, conectarse con la naturaleza siempre, siempre es bueno, ¿no? Porque te cargas de muy buenas energías. Y también se siente muy, muy agradable, mis queridos amigos, ¿eh? Claro, el suelo está un poco húmedo. Hay que caminar con mucho cuidado, con mucha precaución, ¿no? Pero, sí, se siente, pues, un clima muy fresco, muy, muy agradable. Aquí, incluso, nos encontramos con una primera cascadita que sería esta. Este centro turístico, el país más del diablo, es el único del país que es hecho a mano. Es artesanal. Se demoró 14 años en abrir este centro turístico. Estos balcones que están considerados entre las diez gradas más impresionantes del mundo, porque adentro es una olla con agua y colgados con cabos, con arnés. Le botamos al abismo a la gente a picar las rocas. Aquí, a lo que pasa, va a encontrar una cueva grande y un redondel dentro de la montaña, donde se filmó la película Fruit of Life. Vaya dato interesante, que, pues, algunos desconocíamos. Es la cascada creada mismo por el hombre, ¿no? De la misma piedra natural formada. Así que, queda interesante que acá también sea un atractivo turístico, que también se pueda hacer filmes de películas y todo eso, ¿eh? Ya resuenan, amigos, las cascadas. Aquí se ve como ya una especie de brisa. Es lo que despiden, pues, ya las cascadas en sí mismo. Ya se siente incluso el ambiente más húmedo. Miren esa hermosura natural de paisaje que tenemos. Se siente ya la brisa, ¿no? Que está en toda esta atmósfera. Y miren qué hermoso que se puede mostrar ya desde aquí. Ahí está, ¿no? Ahí hay un puente. A ver si lo pueden llegar. Ahí está, ¿no? Ahí hay personas. Toneladas y toneladas de agua que pasan a mis espaldas. Miles de toneladas por segundo. Que se vea así hermoso. Qué hermoso paisaje. Qué hermoso paraíso, amigos míos. Esto es el Pailón del Diablo. El sonido es ya en sí muy ensordecedor, ¿eh? Esto está de locos. Miren cómo ya estamos mojados. Si tú quieres mojarte más, tienes que descender ahí, ¿no? Porque miren esa cascada, amigos. Es realmente impresionante la cantidad de agua que pasa por ahí, ¿eh? Es de locos. Y tenemos que ingresar por ahí. Es una parte muy reducida. ¿Ah? Miren qué reducido es este lugar. Miren. Miren. Wow. Está de locos. O sea... Miren a mí, ¿eh? O sea, casi quepo. Casi quepo. Pero es impresionante el espacio, ¿eh? Es una parte muy pequeña para pasar. Miren, ¿eh? ¿Se imaginan si estas rocas colapsaran? ¿Cómo quedaríamos aquí, amigos? ¿Ah? Totalmente aplastados. Continuamos el ascenso vertical. Porque no se lo puede hacer de otra forma. Y tenemos que regresar por aquí. ¿Ah? Estoy en una cueva. En una cueva. Wow. Miren. Y miren. Está de locos. Ya salió. Ya salió. Wow. Wow. Que de locos, amigos. Miren esta. Este lugar ha sido oscuro. Miren donde estamos. En una cueva prácticamente. Que es el acceso que sube. En esta parte de ahí, ¿eh? Es muy reducido el espacio. Apenas sabemos en este lugar, ¿eh? En este lugar, está de escalera. La cabeza. Ahí está una acción. Aquí está Amor. Mira la cabeza. Está cajando. Es muy reducida. La cabeza. La cabeza. Conseguimos. A eso se lo conoce como la olla. La olla del peilón porque es una especie de olla, eh. Una especie de olla que ahí, pues, se reúne toda esa olla. Que viene de allá, eh. Y ese es un lugar muy estrecho para subir, eh. Y por ahí tenemos que subir, eh. Termina hasta metano solo de allá. Hasta ahí llega por este lado, pero también puedes subir, si deseas, pasando un puente y llegas hasta esa parte de allá arriba, eh. Pero básicamente la cascada en este camino terminaría en esa esquina nada más, eh. Vamos a ver si podemos quitar e ir a otro lugar, usar el puente, que se yo. Ya lo llevamos. A ver, pero hasta tanto estamos así de empapados, eh. Wow. Vamos a atravesar. Miren como se mueve como caballito. El puente, imagínense. Una caída de aquí. Estaríamos hablando que estamos a unos cien metros, si creo, no. Pero es así esto, eh. Miren como se mueve, eh. Como caballito mismo. Y acá hay una pequeña cabañita. La parte de acá, así, no. Y, amigos. Acá es una especie más para tomarse fotos. Llevarse un bonito recuerdo del lugar, de baños. Ahí está una especie de mirador. Vamos a ver, eh. Acá, hay una especie de baños también. Y que por supuesto vamos a ocuparlo, así que... Bien, mis amigos. Desde este punto se puede observar que, eh, en la cascada, en todo, la bajada. O sea, fundamentalmente la puedes coger ahí. Miren que hermosos planos que tenemos ahí, nada más. Que hermoso. Estamos a, casi, un poco más del mediodía, nada más. Pero se puede observar, eh. Estamos abriendo con la brisa, ¿no? Y el sonido fuerte de la cascada que, pues, al caer en las rocas, pues, produce ese sonido natural, ¿no? Y miren nomás, eh, ya el... El guarapito, guarapo. Guarapito se llama, así. Guarapito de... De caña, eh. Está teniendo su efecto, así, bien bonito. Bien rico. Delicioso. Recomendado el guarapito para, pues, quienes vengan a disfrutar acá en baño, está. Súper, súper suave, además no está así como fuerte, ah. Miren amigos, eh, justamente... En la parte de ahí, se comenzó a formar un arcoiris natural. Entonces, si ustedes cachan ahí, miren esa toma maravillosa. Que se puede observar desde aquí. Miren el arcoiris como va formándose, eh, por el efecto mismo de la caída de la cascada, eh. Ahí está, ahí. Ahí está. Ahí está, ahí va. Muy bien queridos amigos. Obviamente, ya tienen aquí. Y ya está. Muy bien, queridos amigos, estamos ya ascendiendo. Eh, vamos a ver si visitamos también. Eh, vamos a ver si visitamos también, eh, la cascada de la Catalina. cascada de novia la cascada de la novia que es una cascada pues que forma como el velo de una novia por eso es que se la conoce como la cascada del velo de una novia y pues muy bonito acá el bailón del diablo vimos el bailón del diablo perdón vimos cómo se formó incluso un arco iris y todo y pues la parte que llegamos hasta el tope de donde pudimos llegar que ya no se podía acceder más allá veíamos como las toneladas de agua pues caían que impresionante esas vistas que impresionante es ecuador realmente yo si estoy enamorado de mi país y pues te invito a que tú también formes parte y también visites estos lugares hermosísimos acá en baños ecuador y bien mis queridos amigos lo que podemos ver a mis espaldas esta es la cascada que se la conoce como el manto de la novia por su forma de pelo de novia que tienen es por ello que se la conoce así y vamos a ver cómo descendemos y llegamos hasta ese punto de allá mis queridos amigos por acá hay un sendero amigos que nos lleva hasta el manto de la novia hasta la cascada manto de la novia bueno hay dos opciones la ruta de la excursión que también la puedes hacer caminando abajo de un gran puente o si también te quisieras pasar con una tarabita pues el valor por persona es de 2 dólares así que vamos a ver cuál opción tomamos y cuál es la más divertida ya amigos este de aquí es el sendero no que después que te lleva hasta hasta el final de la cascada hasta los pies hasta la parte baja no a diferencia de la tarabita bueno tiene un costo de 2 dólares es que no te lleva hasta abajo simplemente te lleva en la parte de arriba y nuevamente retorna nosotros queremos estar en la parte de abajo porque dicen que pegarse un baño es relajante te cargas de buenas energías y pues esperemos que eso sea 100% verídico este es la casa este es el senderito pues calculamos que 10 minutos nos tardamos hasta allá porque no es tanta la diferencia de caminar no y miren que es más o menos así la naturaleza imponente como siempre con sus bellos colores verdes y pues a mí me encanta mucho esto miren la curvita así tenemos que llegar hasta allá miren las graditas que chulería y miramos 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 y continuamos para allá miramos 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 mir Así de húmedo Pero Esto Te trae hasta este lugar Miren ahí está el puente Pero queremos ver este mirador así Que por supuesto ya Se ve que es un poco Abandonado Aquí me imagino que antes era una especie De Kiosco donde pues te vendían un refresco O algo así Pero Aquí se ve así amigos Miren Miren la vista acá Aquí tiene una especie como de banquito Pues como para descansar de la larga caminata Que está desde arriba Así que bueno A mis espaldas lo puedo ver así Si yo quiero Pero eso es más o menos así Una especie como de De barcito digámoslo así Pero que ya pues No está en funcionamiento Este Acá está el año de construcción Miren que esto ya es Desde el año 63 Está construido Aquí dice un Una advertencia No cruce No cruce despacio Por favor No correr Miren que hay avisos aquí Este puente pues es Ya bastante viejito No por lo Por los años que se lo ve Pues del No saltar También acá hay otro 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 aviso Y miren acá Como se ve ya Amigos El puente Imagino que aquí Debe ser muy bueno Venir a pescar No Miren así como esto ya tiene ya Años y años Estos cables Ya hasta Hasta como te da un poco De miedo Pasar así No Ya te Sientes No Que ruge Y pues Un poquito Con cuidado Hay que andar En este puente Tan viejo Que es Pero pues Imaginen ya Los años Que vienen Ay Dios Por ahí sonó Una lata Miren como está allá Estamos justo En la mitad Del puente Y acá Está lo mágico Amigos Y yo prometo Meterme En la cascada Eso sí Les prometo Entrar ahí Y puedes probar Sus deliciosas Aguas No sé Vamos a probar También La ida Por la tarabita Simplemente Que queremos También conocer La parte de abajo ¿No? Porque Como ustedes Pueden darse cuenta La tarabita Te dejan La parte de arriba Pero Lo más emocionante Se encuentra Acá abajo Y eso es lo que Quiero mostrarles Mis queridos Amigos Muchachada Youtubera Uy Que hermoso Acá se ve así Amigos Wow Que hermoso El ingreso Vale un dólar Para niños 50 centavos Aquí está Manto de la novia Ingreso Un dólar Adultos Y niños 50 centavitos Vamos a pagar Así que amigos Aquí es una especie Como de barcito También Donde venden Algunas cosas Desde canelazos Como ustedes Pueden ver Este Si amigos Esta es una especie Así como de De Un Paradero Si Donde puedes Tomarte una cervecita Tienes acompañado Con tu chica Con tu pareja Con tu esposa Puedes venir acá Y pues Tomarte Una refrescante Bebida Una refrescante Cerveza Agüita O lo que tú desees Miren que bonito Es que este adorno Acá El señor Búho Acá tenemos al señor Hay un lobito También Muy bonito Amigos Estamos Aquí Ya a los pies De esta hermosa Cascada Conocida como El pelo O el mando De la novia ¿Por qué se la conoce así? Pues Por su singularidad El color blanquecino Y por la forma De velo Que tienen Y podemos vernos Acá Amigos Ustedes Se pueden seguir Acá Estamos acá Con un arcoílito Y amigos Míos Estamos aquí En algo Deseando Un acto De la naturaleza Increíble Miren El arcoílito Me ha formado acá Yo estoy aquí El arcoílito Está acá Vamos Y estoy Hasta acá Y lo cojo 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 ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma? Aquí naturalmente Se forma el arcoílis Estamos aquí Amigos En la hermosa Hermoso pelo De novia En el manto De la novia No sé si podemos Ternar con ella Miren como cae La calzada Miren como agua Amigos Traen esa brisa Exquisita Una brisa Súper suave Súper suave Súper rica Súper rica Súper rica Súper rica Estamos fascinados Con esta hermosura Mis amigos Miren que imponente Está La cascada Y ya son las 4 de la tarde Pero aún está Un clima muy Muy bueno Para pasar acá Y sentir la fresca Agua de esa Cascada Pues Definitivamente Amigos No tiene precio Y bien Y bien mis amigos Aquí hemos culminado El viaje Del recorrido Desde el bailón Del diablo Hemos recorrido La cascada Del velo De la novia Y pues Estuvo muy Muy fuerte La subidita Si nos costó Bastante trabajo Subirla Y aquí nos vamos Qué imponente Este lugar Vamos a ver La cascada Amigos Miren como se ve La vaca Allá La cascada Miren desde aquí La cascada Como se ve La cascada El manto De la novia Qué imponente Gracias Dios Por estos paisajes Que nos regalas Y Acá estamos En esta tarabita 60 metros Más o menos Aproximadamente Miren como se ve Joder Que si se ve Ahí está otro Que cruza ahí Miren abajo Cómo se ve Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Muchas gracias Y así es como Mis amigos Hemos llegado Como hemos llegado Sanos y Salud Gracias a esa tarabita Y que ya estamos Acá De aquí pues Tenemos que coger El transporte Que nos va a llevar A baños Y de baños A quito Así que Muchas gracias Mis amigos Nos despedimos Hasta un próximo video Gracias Gracias a todos Gracias a todos